Mi primera nominación, entonces estoy la verdad súper emocionado de estar aquí apoyando a la comunidad. Oye, cuéntame tú, estás en TikTok, haces conmedia, haces tutoriales de peinadas y creo que la gente lo ha recibido muy bien. ¿Cómo te sientes de que ahora la gente ya te reconozca por tu contenido? Es algo que jamás me imaginé, o sea, como lo he repetido, siempre he hecho contenido para divertirme, para sacar mi estrés y para, pues sí, desestresarme. Y que a la gente le guste es algo increíble porque yo me divierto, ellos se divierten, entonces aquí es un gane-gane y está increíble. ¿Alguna vez pensaste que pertenecer a la comunidad de GLBT te afectaría en tu imagen o las críticas? Pues ya últimamente no tanto, porque ya afortunadamente hemos logrado cambiar un poquito la mentalidad de las personas. Pero hace tiempo, por ejemplo, cuando yo salí del clóset, hace ya varios añitos, sí era complicado y sí era como este tema de estar pensando en ¡Ay, qué van a decir! A lo mejor no les gusta, a lo mejor lo que sea. Pero afortunadamente nos han recibido muy bien en las redes. ¿Alguna vez sufriste discriminación en la calle? Eh, con una plataforma de taxis. Una vez hubo ahí un problemita, iba yo con mi pareja y hubo ahí como un malentendido, pero ha sido ese tema de discriminación. Pero todo se arregló, hablé con la plataforma y todo ya se arregló. Ah, muy bien. Y bueno, sobre las críticas de Yuri, las declaraciones sobre la comunidad, ¿qué opinión te mereces? ¿Qué opinión me merece eso? Yuri la menos. ¿Qué? No, es cierto. Pues mira, pues es gente que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, es gente que no está informada. Entonces, creo que es importante, no el, ella lo toma, siento por sus entrevistas, que lo toma como, es que me están atacando. Pero no, o sea, si eres una figura pública tan grande como lo es Yuri, ¿por qué das esos comentarios? O sea, ¿por qué, si tienes una voz, por qué das comentarios que dañan a la comunidad? O sea, entonces, Yuri la menos, sin ni modo. Oye, ¿y cuando empezó, cuando dijo la palabra y la que soporte, cómo fue? ¡Ay! ¡Ay! Se ataqué horrible esa palabra, yo ya no la digo jamás en la vida. O sea, llegó como para echarle ahí veneno a la palabra, oye, no. Esas son nuestras palabras chiquitas, apropíse de las suyas. Claro. Oye, ¿y piensas salir de las plataformas como TikTok, no sé, para ir a una serie de Netflix, estar en televisión, te gustaría? Me encantaría, me encantaría. De hecho, antes de hacer TikTok, yo hacía teatro musical. Estuve durante como 12 años aproximadamente haciendo teatro musical, más de 50 y no sé cuántas obras. Entonces, claro, si está la invitación, yo aceptaría Encantado de la Vida. Oye, ¿y si te pusieran a ser un personaje heterosexual, qué pensarías? ¡Ostras! Pues mira, a fin de cuentas son personajes y hay que aceptar que... Un ejemplo, es como si me pusieran el personaje de un doctor, yo no tengo idea de nada de medicina. O sea, entonces, si me toca ser el personaje de una persona heterosexual, estaría también bien. Lo haría con todo el orgullo y, obviamente, tratando de cuidar que no haya, ya sea en el texto como cosas o machistas o misoginia o cosas así, eso sí ya pondría, diría, oye, no, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Oye, ¿y qué piensas de la gente que dice que, bueno, ahora las series de Netflix hacen una inclusión forzada de la comunidad de GLBT? Así es, es que, ay, es un tema muy complicado, pero sí está, o sea, sí está muy raro este tema de si utilizan, no sé, o si sale un personaje de una persona trans, que en realidad no sea una trans, si es como, o sea, tenemos a tantas mujeres, tantos chavos trans en nuestra comunidad, con muchísimo talento, ¿por qué no escogerlos a ellos? Ok, bueno, ¿algo más que le quieras decir a los que nos ven? Bebés, sean ustedes siempre, que el mundo gire, la gente siempre va a hablar, entonces siempre, siempre y cuando tú estés contento siendo lo que tú eres, todo está chido, que el mundo gire. ¿Lo recuerdas con redes? En todas mis redes sociales estoy como DimeSoloCésar, ahí nos vemos para que se chequen los tutoriales. ¡Gracias!